Bien, ahora sí vamos a establecer comunicación con nuestros compañeros, colegas y amigos de Radio Universidad, Lucía, Raúl, bienvenidos, muy buenos días para ustedes. Ahí estamos escuchando a nuestra compañera. Hola, ¿cómo les va? Hola, buen día, bienvenidos también. Hola chicos, ¿cómo andan? Felicitaciones por este nuevo programa que ha arrancado justamente este lunes, igual que nosotros. Coméntenos de qué se trata. Bueno, muchas gracias y también el saludo y los buenos augurios para ustedes también. Hemos estado charlando justamente en estos días, Analia con vos en particular, pero bueno, ahí dándonos cuenta de toda la programación que nuevamente retoman allí en Canal Sam. Así que bueno, vayan también nuestros augurios y nuestros buenos deseos también para ustedes. Hemos estado hablando justamente con una maestra autoconvocada del departamento de Causete. Durante estos dos días atrás, docentes del departamento de Causete y del 25 de mayo se han estado autoconvocando y reclamando. A ver si podemos establecer la comunicación. Ahí está, volvimos. Volví, volvieron chicos. Ahí está, les contábamos que estuvimos charlando con una docente autoconvocada, ella nos daba cuenta del reclamo que vienen realizando también de un tiempo a esta parte justamente y en conjunto también con los docentes que se han estado haciendo visible y reclamando también en la capital. Y bueno, se están haciendo visibles estos reclamos. Otro de los temas que también hemos incorporado ha sido el reclamo y la propuesta que se ha realizado desde el contacto de los sectores gremiales con el gobierno. A ver chicos, si podemos. En la antigüedad. Bien. Raúl, también tengo entendido que van a hacer la cobertura de una charla sobre el nuevo sistema electoral. Coméntame al respecto. Hemos tenido la presencia del doctor Oscar Blanco hace instantes en nuestro estudio, donde desde lo que es la provincia de Santa Fe, precisamente desde Rosario, ha llegado invitado especialmente para poder brindar una charla relacionada con esta temática. Y desde una agrupación estudiantil se lo ha convocado para que sea esta posibilidad de conocer cuáles son los alcances, cuál es la observación que se realiza a este sistema de ley de lemas que en cierto modo no está del todo bien interpretado por la ciudadanía. La idea es brindar información, analizar cuál es la estrategia por la cual se aplica esta medida y la posibilidad de hacer consultas acá en el ámbito de lo que es la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de San Juan. Sí, así es. Mañana a la hora 19 en el Salón de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales se va a estar llevando adelante esta charla para justamente deshilar, decíamos, y profundizar. Deshilar algunos temas muy controvertidos y que son difíciles por ahí de asimilar. Entonces, bueno, va a estar el doctor Blando explicando detenidamente de qué se trata la ley de lemas. Mañana a la hora 19 en el Salón de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales. Lucía, Raúl. Y también mencionar que hemos estado ya programando en cualquier momento, vamos a tener el contacto con Fabiana Almeida, que llegan precisamente, están en vuelo, están en camino para abordar y presentar justamente una obra de teatro muy importante con la presencia también de Tati Almeida en la provincia de San Juan. Chicos, Lucía, Raúl, muchísimas gracias por esta comunicación, estos informes que vamos a estar recibiendo, por supuesto, todos los días miércoles de la mano de nuestros amigos de Radio Universidad. Muchas gracias, chicos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a ustedes por destacar también la labor nuestra, decirles que en Controles Técnicos está trabajando Marc Carvajal, en producción Silvia Pérez, también Luis Suárez, en lo que tiene que ver con todo lo que concierne a nivel deportivo, Sergio Caballero también, que enseguida lo vamos a tener en el estudio. Y bueno, Raúl Brizuela y quien les habla, Lucía Velázquez. Felicitaciones para todo el equipo de este magazine que ha arrancado nuevamente por Radio Universidad 93.1. Lo mejor.